Las campanas daban las tres ya de la mañana No había un alma y hacía en el centro mucho calor Y de golpe vinieron perros hacia la plaza Y de un banco salió el sonido de un acordeón Se vio luna y los perros metaullar en coro Y al reflejo de un eucaliptus una mujer De sombrero dándole al fuelle como si nada Cuando todo tomó la forma de un almacén Y uno que iba solo se fue a mirar con la boca abierta Desorientado a esa luz con manos Que desde un banco armaba una fiesta Y uno se acercaba se iba metiendo puro calor Iluminado como los perros que eran la vida de ese acordeón Por los brillos bajo la luna con su pareja Que era luna pero más flaca la había las dos Y ese banco se hizo más alto y los perros gente Y la luna sirviendo luces del mostrador Lunas atrevidas esa mujer que estaba sentada Metiendo vida en esta ciudad desde un acordeón Como si nada Lunas atrevidas tenía un sombrero y hacía calo Sirviendo jarras de luna llena en la plaza Lunas del mostrador Si hermosa noche un bailongo hermoso Tomando luna en el mostrador Los perros gente la luz con manos Sombrero rojo y un acordeón Te lentamente un amarillo hermoso Oww Aguada Oww To Esc Oww Gu investing Oww Und